Música Nos encontramos en el laboratorio de biología de la Universidad Francisco de Pablo de Santander, seccional Ocaña. Para la práctica de hoy vamos a ver un proceso bien interesante que consiste en fenómenos de transporte de membrana. Para esta práctica está correspondiente a la asignatura de biología de las carreras tanto de ingeniería ambiental como de zootecnia del programa de la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente. Para esta práctica vamos a contar con la compañía y la colaboración de la profesora Leidy Ardila. Vamos a iniciar entonces el proceso o esta práctica de una manera bien interesante para que aprendamos y repasemos la parte teórica de lo que ocurre más bien en la membrana celular o membrana plasmática. Para la parte o para esta parte o para la práctica de hoy vamos a contar entonces con una serie de reactivos y de materiales que son los que nos van a permitir nosotros mirar cómo es ese interesante fenómeno de transporte de sustancias a través de la membrana celular o membrana plasmática. Los materiales que vamos a utilizar o elementos para esta práctica van a ser como ustedes pueden observar tenemos acá en este momento una plancha de calentamiento con un vaso de precipitados donde se está calentando agua y ven que ya está en proceso de ebullición. Vamos a contar también con pipetas con su respectiva pistola automática para sacar y colocar o echar las sustancias en los tubos de ensayo. Vamos a utilizar también las pinzas para los tubos de ensayo ya que pues vamos a someter esos tubos al proceso de calentamiento. Entonces para evitar vamos a utilizar tubos de ensayo ya previamente están marcados porque vamos a llevar un control de ese proceso de transporte o de mecanismo de difusión a través de digamos de esas sustancias. Y tenemos también soluciones de azul de metilenio como pueden observar las tenemos en diferentes concentraciones ya que este va a ser un paso para mirar qué efecto tiene la concentración de las solutos o de las sustancias en la difusión o en el tiempo de difusión. Vamos a utilizar también soluciones tanto de almidón como de glucosa y para detectar la presencia de almidón o de glucosa vamos a utilizar reactivos o sustancias que ya tuvimos oportunidad de conocer nosotros cuando hicimos la práctica de reconocimiento de biocompuestos como es el Lugol para detectar almidones y el Benedict para la detección de azúcares y utilizar papel de celofán que va a ser las veces de la membrana de la célula y detectar si pasa o no tanto glucosa como de almidón a través de ella y vamos a verificar ese procedimiento. Entonces estos son los elementos que vamos a utilizar nosotros para la detección o para esta práctica laboratoria. A continuación entonces vamos a dar inicio a la práctica conmutada. Para esta práctica vamos entonces a realizar el análisis de la concentración sobre el tiempo de difusión. Para ello estamos empleando cuatro soluciones o cuatro concentraciones con azul de metileno en donde las concentraciones van desde 0.5 a 5%. Previamente ya hemos adicionado a cada uno de los tubos 10 mililitros de agua destilada y se han marcado cada uno de los tubos de acuerdo a las soluciones que se van a trabajar. El siguiente paso es empezar a adicionar una gota de cada una de las concentraciones del colorante al tubo respectivo y aquí hay que empezar a realizar el análisis e inmediatamente se hace la adición de la gota del colorante. El objetivo es que identifiquen cuál es el tiempo de difusión del colorante en cada uno de los tubos. Entonces vamos a iniciar la adición del colorante. Una precaución al momento de hacer la adición del colorante es que traten de no tocar las paredes del tubo, que el colorante caiga directamente sobre el agua destilada que se encuentra en los tubos. Entonces vamos a iniciar la adición del colorante. Una vez adicionado el colorante con sus respectivas concentraciones, empezamos a analizar el proceso de difusión dependiendo de esa concentración del colorante, en donde vamos a ver cuál de estas soluciones difunde mucho más rápidamente dependiendo de dicha concentración. Tenemos que simplemente ir tomando el tiempo de difusión de cada uno de los tubos hasta que el color quede completamente difundido en toda la solución de agua destilada. Bueno muchachos, entonces como se pueden dar cuenta ya en todos los tubos el proceso de difusión se culminó. Recuerden que el objetivo acá es que se determine o se identifique el tiempo exacto de difusión, es decir, que toda la solución que se encuentra en los tubos quede pigmentada o quede coloreada, como lo estamos viendo en este caso. Obviamente a medida que aumentamos la concentración del colorante, pues aumenta también la coloración de los tubos de ensayo que contienen el agua destilada. Recuerden que deben incluir esta información en las guías y deben tener en cuenta que para esta práctica es importante identificar el tiempo en el cual el colorante se distribuye o se difunde en la solución. Bueno, para esta segunda parte de la práctica vamos a analizar la temperatura o el efecto de la temperatura sobre la difusión. En este caso se van a emplear tres tubos, el cual ya están ubicados en sus respectivas temperaturas. El tubo uno se adicionó en un recipiente con hielo, el tubo número dos se encuentra en un recipiente a temperatura elevada, baño María, y el tubo número tres va a ser un recipiente que se va a dejar a temperatura ambiente. El objetivo de la práctica o el objetivo de esta sección de la práctica es que puedan identificar cómo influye la temperatura en el tiempo de difusión. Para eso vamos a emplear una solución de azul de metileno al 5%. A cada uno de estos tubos, igual que como se realizó en el paso anterior, se va a adicionar una gota de colorante y vamos a determinar el tiempo que demora en difundirse este colorante dependiendo de la temperatura de cada uno de estos tubos. Entonces tenemos acá el tubo que se encontraba en hielo, el tubo número dos que se encontraba en baño María, y el tubo número tres a temperatura ambiente. Vamos a adicionar entonces una gota a cada uno de estos tubos. E inmediatamente vemos el efecto de la temperatura, sin embargo, es importante que ustedes determinen no solamente cómo influye la temperatura en la difusión del colorante, sino también el tiempo que van a demorar en lograrse la difusión del colorante. Aquí vemos, recuerden que este es el tubo que se encontraba en hielo, se pueden dar cuenta cómo el color se distribuye, pero no de una forma que implique que se pueda difundir el colorante en la solución. Recuerden que este tubo número dos era el que se encontraba a baño María, prácticamente en este tubo la difusión fue muy rápida, la difusión del colorante, y este es el tubo número tres que se encuentra a baño María, perdón, a temperatura ambiente, perdón, disculpen, a temperatura ambiente. Vamos entonces a calcular el tiempo que demorarían después de esto en difundir cada uno de los colorantes adicionados a los respectivos tubos. Listo chicos, aquí ya se culminó el tiempo para la difusión del colorante en cada uno de los tubos. Recuerden que al final se debió identificar o anotar el tiempo que requirió cada uno de los tubos para difundir la solución coloreada en el agua destilada. El tercer procedimiento para realizar el análisis de transporte de membrana va a seguirse empleando papel celofán como un papel semipermeable. A cada uno de estos recipientes le vamos a adicionar 10 mililitros de solución de almidón y 10 mililitros de glucosa. ¡Suscríbete al canal! Posterior a la adición del almidón y la glucosa, vamos a proceder a sellar cada uno de los papel de celofán. Para eso vamos a utilizar cinta de enmascarar. Y vamos a sumergir en 100 mililitros de agua destilada que previamente había sido adicionada a cada uno de los vasos de precipitado. Posterior a ubicar cada una de las soluciones en el agua, vamos a hacer el muestreo cada cinco minutos, hasta completar 30 minutos, en donde tomaremos 10 mililitros de la solución de cada uno de los recipientes que se encuentran en los vasos precipitados y al final del tiempo mediremos en cada uno de esos tubos de ensayos la presencia o no del almidón o la glucosa según corresponda en los tubos de ensayos, en las muestras seleccionadas. Entonces consecutivamente se hará toma de muestras y se identificará a qué corresponde cada una de las muestras. Continuando con la sección número 3 de la práctica, entonces recuerden que en cada cinco minutos tomamos una muestra de 10 mililitros en el recipiente en donde teníamos el celofán con glucosa y en el recipiente en donde teníamos el celofán con almidón. En este paso vamos entonces a identificar la presencia o la difusión entre el papel celofán que funcionaría como una membrana semipermeable y vamos a verificar si se puede detectar en estos recipientes o en estos muestreos glucosa. Entonces vamos a adicionar en los recipientes con tubos que contienen glucosa o que contienen la muestra en donde estaba el papel celofán con glucosa, solución de Benedict. Recuerden que esta es una solución que se empleó para hacer la detección de azúcares reductores en la práctica de biomoléculas. Entonces vamos a adicionar unas gotas a cada tubo. Y vamos a llevar los tubos de ensayo a baño María. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Mientras se está realizando la reacción o se está llevando a cabo la reacción para la determinación de glucosa en este momento, pues vamos a ir verificando en los tubos en donde se realizó el muestreo para la difusión en el papel celofán que contenía almidón la adición de Lugol. Vamos a adicionar entonces tres gotas a cada uno de los tubos y verificando en cada uno de los tubos si hay detección o no de almidón. Aquí podemos darnos cuenta. Que el tiempo, este tubo que corresponde al número 6, es el tubo en el cual el proceso de difusión tuvo un tiempo de exposición de 30 minutos. En este tubo se ve claramente la presencia de almidón en el agua destilada que se encontraba en el vaso de precipitado. Y como se puede ver claramente, a medida que aumentaba el tiempo de exposición o de permanencia del papel celofán con el almidón, pues aumentaba esa difusión del almidón entre esa membrana semipermeable que es el celofán. Vamos entonces a retirar los tubos que se encuentran en el proceso de detección de azúcares reductores. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Gracias! Bueno, entonces aquí ya he organizado los tubos dependiendo de la numeración que corresponde también al tiempo de difusión que tuvo cada uno de esos tubos y que concuerdan con el momento de muestreo. Como se pueden dar cuenta, sucede algo muy similar a lo que veíamos en el caso de la difusión del almidón. En donde a medida que aumenta el tiempo de exposición o de difusión, pues la concentración de glucosa aumenta en el agua que se encuentra en el vaso precipitado. Podemos ver también claramente que aunque hay difusión, la difusión del almidón pudo haber sido algo menor y ahí deben tener en cuenta el tamaño de las biomoléculas. Recuerden que el almidón es un polisacárido y tiene unas particularidades en cuanto a su tamaño e influye en ese proceso de difusión. Así damos por concluida esta práctica de fenómenos de transporte de membrana. Espero que hayamos podido mirar todos esos procesos, cómo es ese paso de sustancia a través de esa membrana semipermeable, a través de ese mecanismo de difusión, a través de mecanismos de ósmosis. Y que no se nos olvide que en nuestra guía tenemos una serie de preguntas que una vez hayamos revisado este video, debemos resolverlas y recordarles que esa guía se encuentra en la plataforma virtual. Entonces, agradeciendo su atención y hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!